Medias comenzó a jugarse el torneo clausura de fútbol organizado por Liga Dolorense. Decimos a medias porque un cotejo correspondiente a la zona A fue postergado y un partido de la zona B fue suspendido a los 26 minutos del primer tiempo. No obstante, el resto de los cotejos se disputaron y fueron estos. En el marco de la zona A, en las tapias, el local fue derrotado por Independiente de San Javier que le ganó 4 a 0. Federico Rojo, Federico Pizarro, Matías Oviedo y William Palacios marcaron los goles del equipo de San Javier. El otro partido correspondiente a esta zona, el que debían jugar en La Paz Juventud Unida con Las Rosas, la entidad de La Paz pidió postergar este cotejo para más adelante, lo que fue aceptado por Liga Dolorense. En el marco de la zona B, Defensores, en su cancha, recibió a Huracán de la Feria. En este cotejo se dio el puntapié inicial al mencionado certamen, pero el partido principal fue suspendido a los 26 minutos del primer tiempo, cuando ganaba Defensores por un tanto contra cero con gol logrado por Matías Agüero. La decisión de suspenderlo por parte del árbitro Fabiano Oviedo la tomó debido a que hubo 3 expulsados en el minuto 25. Posterior a ello, y una vez que estaban fuera de los límites del campo de juego, hubo corridas, agresiones, donde participaron también el público y algunos jugadores de ambas instituciones que dejaron el rectángulo del juego para participar de estos disturbios. Ahora el Tribunal de Disciplina va a tomar medidas y va a decidir qué va a pasar con este cotejo, si se da por finalizado o se tendrá que seguir desarrollando. En el otro partido correspondiente a la zona B, en cancha de Huracán de la Feria, Afi y Fátima empataron 1 a 1. Maximiliano Chenones marcó el gol de Afi, Franco Romero el tanto de Fátima. En la zona C, Comercio en su cancha igualó con Barrio Ardiles 1 a 1. Diego Bandame marcó el gol para Comercio, César Machuca el tanto de Barrio Ardiles. En el otro partido correspondiente a esta zona, en el Poli Deportivo Municipal, Sarmiento derrotó a Sargento Cabral por 1 a 0, con gol anotado a través de Franco Zárate. Por la zona D, en Los Cerrillos, el BAP le ganó el Sporting Argentino de Conlara 3 a 2. Cristian Morán, Jonathan Tejeda y Rodrigo Aranís, los goles del BAP, Jairo Olmedo, los dos tantos del Sporting Argentino. San José, en su cancha, dio cuenta de San Martín de San Pedro, a quien derrotó por 2 a 0. Claudio Palma y Martín Donda marcaron los goles de San José. Mientras que, en Saucia Arriba, el local Juventud Unida le ganó a San Vicente 1 a 0, con gol anotado a través de José Gómez. Luego de cumplir esta primera fecha del certamen clausura, las posiciones en la zona A son encabezadas por Independiente de San Javier, que ganó su cotejo, tiene 3 puntos, el resto de los participantes sin unidades. En la zona B, Afi y Fátima tienen 1 punto. Habrá que esperar la resolución del cotejo de defensores Huracán, Los Olivos tampoco tiene unidades. En la zona C, Sarmiento, único líder, 3 puntos. Comercio y Ardiles, 1. Sargento Cabral y Atlanta, 100 puntos. En la zona D, los tres que ganaron tienen 3 puntos, son San José, BAP y Juventud Unida de Saucia Arriba, sin unidades, Sporting Argentino de Conlara, San Vicente y San Martín de San Pedro. De esta manera, comenzó a jugarse el certamen clausura denominado Julio Choca Romero, que ha organizado por Liga Dolorense de Fútbol.